En el barco de aluminio, al momento de jalar un pedazo de estructura, casi la mitad del barco hecho con este material se desprenderá. No es flexible al movimiento porque los daños se expandirán. No es ligero. Ante un choque, el material seguirá siendo pantostado, pero las áreas cercanas también se verán afectadas. Si tenemos varias explosiones a la vez, estas se conectarán y será más letal la explosión. Ante ondas de choque no se verá afectado y por último no es incendiable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!